Y qué pasa chablería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Trotamundos Y hoy comenzamos en vídeo la segunda temporada con el Benfica, ya sabéis que es el equipo al que nos hemos ido después de estar una primera temporada en Boca Juniors Vamos a ver la plantilla que tenemos en el Benfica, vamos a ver los traspasos que hicimos en el anterior episodio y los que podemos hacer en el día de hoy Porque tenemos presupuesto y necesitamos hacer al menos un par de fichajes Bueno, aquí ya veis el fichaje gordo, el fichaje gordo de la serie de momento, Joao Félix, 60 millones ¿Por qué? Pues porque sí, porque teníamos dinero, la verdad, empezamos a vender jugadores y a vender jugadores y conseguimos muchísimo dinero Y ese dinero nos ha permitido fichar a un jugador top y elegisteis que fuese Joao Félix Y Joao Félix, pues es uno de los jugadores que tenemos en plantilla Este es nuestro once, con Handarovic en portería, James Ferrova de Asil, Tavares en defensa Tonali, Gabriel McAllister en el medio, arriba Hatsomodoy, Boadu y Joao Félix, que está tirado a la banda izquierda No tiene como posición la de extremo izquierdo, pero la ha tenido en algún momento y como tenemos a Boadu en punta Pues así se va a quedar, al menos en momento En cuanto a los suplentes tenemos a Diego Costa en portería, Pereira, Conti Hernández, Pinto en defensa Florentino, Jetson, Fernández y Chiquiño en el medio Y arriba los seis, Raúl Tomás y Thiago Almada Carencias, pues clarísimamente los dos laterales, ¿vale? Es el objetivo de hoy, traer dos laterales en condiciones Javier Hernández, cierto es que no tiene mucha media, pero tiene potencial al menos Pereira y Pinto no tiene potencial, no tiene nada Dos jugadores que vienen de Benfica ya Y son los jugadores que vamos a sustituir en el día de hoy De hecho ya tengo varias opciones Tengo tres laterales derechos y tres laterales izquierdos Aquí en el centro de traspasos Como de momento, no tengo los valores ni tengo nada Tampoco tengo prisa por traer laterales suplentes Vamos a esperar, ¿vale? A ver si me van llegando informes Vamos conociendo las medias de estos jugadores y los valores Y nos decidimos por quién fichar Supongo que negociaré con los seis Y bueno, pues viendo el presupuesto que tengamos Y lo que nos piden los equipos Pues decidiremos cuál de los tres Vendrá para el lateral derecho Y cuál de los tres vendrá para el lateral izquierdo Vamos a hablar de la prensa Porque tenemos el primer partido de la liga El primer partido de la liga nos Vale, el primer partido de la liga nos Y se me ha olvidado quitar Vale El primer partido de la liga nos Contra el Moreirense en casa de Budamos ¿Está capacitado el equipo para ganar la liga esta temporada? El título es una obligación, a ver No sé si es una obligación Pero si es el gran objetivo de esta temporada Ya sabéis que el objetivo de esta serie En modo carrera de todo el mundo Será ganar el torneo continental En Sudamérica, en Europa y en Asia Lo hemos ganado en Sudamérica La Copa Libertadores Y el objetivo ahora es ganar la Champions Pero claro, no vamos a ganar la Champions En la primera temporada con el Benfica Olvidaos de eso, es imposible Tendremos que trabajar un proyecto Aquí vamos a tener que hacer un proyecto En condiciones de dos o tres temporadas mínimo Entonces el objetivo de esta primera temporada No puede ser ganar la Champions El objetivo será ganar la liga Tener un buen papel en las copas Y a partir de ahí pues ir mejorando el equipo Básicamente ¿Puede Cayo ya el gran vacío que ha dejado la plantilla? No sé quién ha salido para dejar ese vacío Si se refiere a Pizzi Pues Cayo no va a ser sustituto De hecho Cayo diría que lo tengo incluso transferible Si no me equivoco Cayo está transferible En fin, Morreirense Primer partido de esta Liga NOS Con nuestro Benfica Con muchas de las promesas que tuvimos en Boca Con algunos jugadores que estaban en Benfica Con Joao Félix Con Jandanovic en la portería Y sin más, vamos a por ese partido Benfica-Morreirense Debutamos en la Liga NOS Y debutamos con un 4-1 Con póker de Boadu Si alguien tenía dudas De que Joao Félix tenía que jugar en el centro Pues ya no hay dudas Ya no hay ninguna duda Boadu tiene que ser el 9 de este equipo Póker para empezar Póker así, de la nada Pocos pókers hemos visto Y Boadu acaba de firmar uno de ellos 4-1 4-1 con póker de Boadu Y todos contentos Increíble Pero no, no, increíble Brutal, eh Brutal eso de Boadu Y... Ya está, tío Pues Boadu, tío Pues Boadu, madre mía, Boadu Pero qué ha pasado aquí Pero qué ha pasado aquí, Boadu Bien, eh Vale, Joao Félix va a jugar en mano izquierda Igual Joao Félix ha dado 4 asistencias No lo sé Pero que Boadu haya marcado 4 goles en su primer partido Deja claro que tiene que ser el 9 Y que Joao Félix, aunque no tenga la posición de extremo izquierdo Va a jugar en mano izquierda Va a jugar en mano izquierda Y aunque sea mejor Joao Félix que Boadu El que vaya a desplazar va a ser Joao Félix Y no Boadu Vale, pues Mayron Boadu 4 goles en su primer partido de la Liga NOS Eh... ¿Qué decir? Pues poco Poco que decir Poco o nada Poco o nada que decir ante eso Vale, vendemos un par de jugadores más Joao Ferreira Bueno, no nos da mucho dinero por él Tampoco por Willow Pero, bueno, son jugadores que seguimos vendiendo Cristian Lema 7.200 Me dice el juego entre 4.650 y 6.800 Yo creo que no voy a pedir más Yo sinceramente Mira, voy a pedir 7.5 Voy a guardar porque EA Tú y yo ya nos conocemos Tú y yo ya nos conocemos Y sé que voy a pedirte 300.000 euros más Es una miseria Y me vas a decir que no Así que Como tú y yo nos conocemos EA Sports Vamos a... Vamos a guardar Vamos a guardar Que estoy viendo que te he pido 7.5 Y me rechazas Y no me apetece la verdad Porque quiero vender a este jugador Venga Negociamos Negociamos por Cristian Lema A ver Me decía el juego antes Incluso 10, eh No voy a pedir 10 Pero sí 7.5 A ver, podía pasar esto Que aceptase Porque al final es una miseria Lo que estoy pidiendo de más Pero Conociendo este juego Igual se le iba a la cabeza Igual me pedía O igual no me pagaba más Y decía que era una locura Lo que yo estaba diciendo Que puede ser Que ha pasado Que ha pasado Que por una miseria Me dicen que es una locura Y no negocian Vale, pues González Vendido también 5 millones habíamos visto ahí Esa venta Lema ha vendido también 7.5 Perfecto Estamos... Seguimos vendiendo jugadores Florentino que se recupera Bien, eso también Y... Bueno, de momento A ver Tengo que fichar los laterales Pero no tengo prisa, eh No tengo prisa Porque los suplentes De momento no van a jugar Y de momento Tampoco recibo informes Así que, bueno A esperar No tengo prisa Por fichar a estos jugadores Eso sí Espero que los informes Antes de que acabe el mercado A ver Antes de que acabe el mercado Tengo que fichar un laterales Espero que Que los informes Hayan llegado para ese momento Tenemos la segunda jornada De la Liga Nos Nos enfrentaremos al Río AVE De momento Es un partido por semana Vale, por eso digo Que los suplentes De momento no es muy importante Pues partido contra el Río AVE Primer partido como visitantes Segunda jornada de la Liga Nos Y Boa Duque Vuelve a abarcar También lo hace Alexis McAllister Y por último Raúl de Tomás Saliendo desde el banquillo 0-3 Otros 3 puntos más 6 de 6 En este comienzo De Liga Y 7 goles 7 goles acabamos de empezar Y 5 de Boa Du 5 de Boa Du Alguien que se acerque No Ni de coña Ni de coña Es lo normal También os digo Es lo normal Que nadie se acerque A un jugador Que ha marcado 5 goles En 2 jornadas Espero que siga Con esta racha Solo espero eso Solo espero que siga A ese nivel Boa Du Buen trabajo Ah ya hemos alcanzado Lo de las ventas de camisetas Pues perfecto Perfecto Vale Me ha decepcionado mucho Al jugar Va a estar pesado Parece que va a estar pesado Pedro Pereira Actualmente Lateral derecho Suplente Me dice El juego Hasta 6 y medio Pero al delegar Me pone aquí Bastante más Voy a poner 7 7, 6, 200 de mínimo Que suba un poco A ver si A ver si vuelan Vale Sigamos Sigamos A ver si empezan a llegar Ya informes ¿No? Bueno No hay informes Hay ofertas por Florentino Pues Florentino Sinceramente no está en venta Pero no sé ¿Cuánto me pagas? 50 A ver No van a pagar 50 Ni de coña 40 Entre 35 y 40 Ni de coña Ni de coña Me lo van a pagar Pero es que no tengo Tengo intención de venderlo Pero si me pagan 35 millones Pues toma Para ti ¿Sabes? No tengo intención de venderlo Pero hasta cierto punto Si me pagas 35 o 40 millones Pues te lo llevas ¿No? Para ti Ofecta por Keaton Parks Otro jugador Que va a salir Por mi perfecto Todas estas ofertas A mi me vienen Muy bien A mi me vienen Muy bien Ir vendiendo este tipo De jugadores Que es que nos interesa 6, 250 Vamos a poner el mínimo Vale Pues otro jugador más Que puede salir Que nos puede dejar más dinero Básicamente Quizá Nos lanzamos Vamos a por un central Porque Javi Hernández Bueno Bueno Florentino Florentino no está En la mejor situación No, no, no Eso va a ir a darse No Es una pena A ver No, pero el tema de central El tema de central es tema serio El tema de central es tema serio Tan serio Que voy a hacer una pausa Para echarle una jugada A ver que encuentro por ahí He buscado tres centrales Y os lo voy a enseñar aquí Son Tiago Yaló Ivanildo Fernández Y Takehiro Tomiyasu Vale Los laterales por cierto Son Aaron Martín Rubén Vinagre Y Luca Pellegrini Para la izquierda Max Arons Pedro Porro Y Joaquín Maele Para la derecha Vale Los he metido ahí Simplemente para ir ojeándolos Por si Puedo ficharlos Al final del mercado Pues tenerlos ojeados Y sabremos valor que tienen La media y todo eso Acuerdo para la venta De Keaton Park 6.400 Vale Vamos a guardar Y vamos a intentar Que eso llegue a 7 Si no pues a 6.500 O a lo que sea Bien Vale Bien La verdad es que estamos Estamos realmente bien Con este Con este Benfica Y estamos vendiendo bastante Tío Estamos vendiendo prácticamente A todos los jugadores Cosa que No suele ocurrir No suele ocurrir De hecho Suele costar bastante Vender jugadores Pero en este modo carrera Estamos Teniendo mucha facilidad Estamos teniendo mucha facilidad Para vender Y eso se agradece Es que debería ser así siempre Debería ser así Es que siempre 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 debería ser así Pero por desgracia No lo es 7 millones Vale 7 millones aceptan Perfecto Pues otro jugador más Que parece que va a salir 7 millones de euros Puede parecer poco Pero va sumando 7 de este 7 del otro 5 4 Va sumando Ventas bajas Y al final Acabas juntando Una gran cantidad De dinero Vamos a avanzar Tenemos 6 partidos Contra el Pasos de Ferreira ¿No? ¿No es este? Diría que sí Que es el Pasos de Ferreira 6.400 Por Pedro Ferreira Vale Pues volvemos a guardar O volvemos a intentar sacar 7 Y si no lo sacamos Pues no Pues 6 y medio 6 y medio 6.700 6.800 Lo que podamos Pero esa cantidad Siempre se puede subir Vale Pedro Ferreira Pedro Ferreira Pedro Ferreira Que es el Que actualmente Es nuestro lateral derecho suplente Pero vamos Que va a durar poco Tenía intención de venderlo Y lo vamos a vender Y ya pues cuando podamos Ficharemos un Uno Mejor Bastante mejor Espero 7 millones por este jugador Sí Sí Vale 7 millones Perfecto Guardo por si acaso Porque Hay veces que sube solo un poco la cantidad Y se vuelve loco Por eso guardo Porque no me fío lo más mínimo Vale Partido contra el Pasos de Ferreira Es la tercera jornada Boadu Ha marcado En las dos anteriores Ha marcado 5 goles Y Y confío Pues en que marque el sexto gol Quizá el séptimo también No lo sé Benfica Pasos de Ferreira Tercera jornada Y primera En la que Boadu no marca Pero aún así El equipo pues ha estado finísimo Marcando 4 goles 2 para Alexis McAllister Que ya lleva 3 Otro para Hatsomodoy Diría que es el primero Diría que sí Y por último Raúl de Tomás Que marca Otra vez saliendo desde el banquillo La verdad muy fino Raúl de Tomás Tío Está Está a tope Vaya Saliendo desde el banquillo Ha marcado ya un par de goles Vale Y así se ha lesionado Y solo espero que eso sea leve 4 días Es leve Pero quizá es lo suficientemente grave Para que no pueda jugar el siguiente partido No lo sé Se quieren llevar a Vinicius Que no Vinicius Junior Vinicius Sin más Y que se lo lleven Vale Sí Me ofrecen 14 millones He pedido entre 15 y 20 Veremos si pagan Aquí entrenamiento Javier Hernández 72 Bien Bueno A ver No está mal Pero Se queda un poco corto Se queda un poco corto Javier Hernández Por eso estoy Por eso he buscado otro tipo de centrales Tampoco es necesario que salga Javier Hernández Igual sale Conti Pero Javier Hernández para mí Pues le falta un poco Le falta Le falta un poco Vale Vamos a avanzar Y vamos a ir a ese último partido del mes de agosto Y vamos a ir al final del mercado ya Y empiezan a llegar informes Esto me gusta Vale De momento informe de Aarón Y de Andri Looney No Andri Looney la verdad es que ahora mismo no me interesa mucho Vinicius 16.200 Cambio Cambio Y oferta por Alex Pinto Que es el lateral izquierdo suplente en este momento Y porque ofrecen La verdad es que bastante poco Pagado un poco más tío No sé 3.250 Por lo menos Y aquí Vinicius 16.200 Vale vamos a guardar la partida Vamos a ver si podemos llegar a 20 millones Llegar a 20 millones por este jugador sería la hostia Es que al final estoy viendo que voy a fichar a los dos laterales Y me van a sobrar 50 millones Tiempo Dame tiempo para que Para demostrar eso Porque es que Es que estoy viendo venir que va a llegar Vamos a Fichar a un lateral derecho Vamos a fichar a un lateral izquierdo Vamos a fichar incluso a un central Y nos va a sobrar 40 o 50 millones Y no sé que voy a hacer con esos 40 o 50 millones Supongo que Seguiremos mejorando el equipo En la posición que podamos 20 A ver 20 ¿Cómo está el tema? 20 No 14 en 4% No No joder Quería hacer contraoferta No 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 Retrasar no Es que ahí suele estar lo de la contraoferta Creo que ahí suele estar lo de la contraoferta No quería retrasar la negociación la verdad Simplemente quería Simplemente quería hacer una contraoferta Quería quitarla El futuro traspaso Lo que quería quitar Pero no No sé Suele aparecer ahí Lo de quitar el futuro traspaso Pero no No sé Creo que tenía que dar la contraoferta Y ya después de contraoferta Si me aparece ahí lo de Lo de quitar el futuro traspaso No pasa nada Vamos a perder aquí mucho tiempo Entramos otra vez a negociar Y voy a insistir otra vez con 20 No voy a pagar 20 No voy a pagar 20 Pero voy a insistir con 20 Y ya después si tengo que bajar a 18 Bajo a 18 Pero yo voy a insistir con 20 14 y un 6 Vale tengo que dar Vale Primero la contraoferta Y luego ya quito esa cláusula Voy a bajar a 18 Porque no voy a pagar 20 Y 18 sí 18 millones por un jugador Que ahora mismo Es que no nos aporta absolutamente nada Pues Pues es un pedazo de traspaso Es un pedazo pedazo de traspaso Tenemos el informe de Aarón Martín Pero vamos a esperar a que llegue el resto de informes No sé si van a llegar a tiempo También consigo Voy a esperar a llegar al día 31 Y al día 31 empezamos a ver lo que puedo hacer Tenemos grupo de Champions Ojo que hay grupo de Champions Estaba con nuestro papel Estaba con nuestro papel Con nuestra Con nuestro nombre Veremos ahora que ha pasado Jugadores internacionales Tenemos a Tonali con Italia Lo CES con la República Checa Varios portugueses Yo, Félix Ferro y Nuno Tavares Y con la selección argentina Alexis McAllister Pues muy bien Y se quieren llevar a Lisandro López Estaba mirando Sí, es otro jugador que está en venta Pues otro jugador más Por el que vamos a sacar dinero No me voy a quejar yo Entre 9 y medio y 12 9 y medio es lo que ya ofrecen 12 Sinceramente he puesto 12 Porque me ponía ahí 14 He bajado un poco Si me pone ahí 14 Entiendo que 12 Podría al menos negociar Y no rechazar de primeras ¿Qué presupuesto tenemos? 50 millones Vale ¿Y esto cómo va? Vale, ya por lo menos conocemos valores 14 y medio más L 11 Pedro Porro 9 Maxaron 6 y medio 8 y medio 17 Joder, 17 Claro, es que ahora Martín tiene 80 de media Es que es mejor que Tavares en este momento Vale Y tiene cláusula de 20-900 Si tengo que fichar a este jugador Tiro de cláusula Pero 20 millones para un lateral Que... Bueno Realmente sería titular, ¿eh? Realmente sería titular, ¿eh? Igual no es mala idea Titular Hasta que en uno Tavares llegue a 80 Que tampoco le queda mucho Es una buena opción Aunque yo creo que Es mejor tirar de una opción joven Dejar lo menos dinero en esa posición Que realmente es un suplente O no Porque es que realmente En uno Tavares es el más débil Del equipo Del equipo titular Quizás no es mala idea Tirar ya de algún Martín, ¿eh? Si tengo que fichar a este jugador Voy a tirar de cláusula directamente Porque la cláusula Son 3 millones más 4 Eh... Sí Vamos a tirar de Aaron Martín Sí No voy a esperar a estos dos Estos dos son más jóvenes No sé cómo Ahora mismo no recuerdo los potenciales Los he mirado antes Pero Son más jóvenes Son más proyectos de futuro Aaron Martín es una realidad Y ahora mismo es mejor que en uno Tavares Que es nuestro lateral izquierdo titular Y ahora mismo El lateral izquierdo titular Es la posición más débil del equipo Así que Creo que no nos lo vamos a pensar aquí mucho Con Aaron Martín Y vamos a tirar directamente de él Eh... Voy a pagar directamente la cláusula Voy a guardar Y vamos a fichar a este jugador Tiene 17 millones de valor Hay que darse con esa cifra Para... Para saber si baja o no El valor, ¿no? Cuando llegue Al equipo Pues Aaron Martín Va a ser el primero en llegar Tendrá que llegar todavía Al lateral derecho Ya veremos ahora quién Para el lateral derecho Tenemos a James Que ya tiene 80 de media Entonces es otra cosa Y además James tiene buen potencial Así que no necesitamos Un jugador tan... Tan top Vale, Aaron Martín Importante le voy a poner Yo creo, ¿no? Sí No le voy a poner clave Clave no le voy a poner Porque si no se va a quejar mucho Cuando no juegue Pero importante sí le voy a poner Porque es que viene para ser titular Cláusula Vamos a ver cuánto me voy a dejar poner el juego 50 ¿No? 46, 700 Me va a dejar poner 50 No me joda Vale, no No me jode 50 millones Y por último Queda el sueldo del jugador Pues... 20 Ha aceptado 20 Seguramente habría aceptado menos Pero no soy adivino No sé cuánto tengo que pagarle Le he puesto menos Porque evidentemente viene de la Liga Alemana A la Liga Portuguesa Vale, no ha perdido valor 17 millones Y los 20.000 Está cobrando muchísimo ¿Es el mejor pagado del equipo? No lo sé No creo que sea el mejor pagado del equipo Pero... Está bien pagado Quizá demasiado bien Quizá demasiado bien Pero bueno, tampoco voy a perder el tiempo ahora Porque ya estoy pagando un poco de más Bien, puede ser Aaron Martín que llega Nos olvidamos ya de Luca Pellegrini Y de Rubén Vinagre Y seguimos a la espera de pichar los lateral derechos De momento no tengo prisa Pero Aaron Martín ya entra en el 11 Llega y entra en el 11 directamente Y Nuno Tavares se queda como suplente Se queda como suplente Pero al final a Nuno Tavares lo voy a entrenar Y en cuanto llegue a... A 80 de media será el titular Porque creo que tiene más potencial Aaron Martín si no me equivoco son 84 Nuno Tavares tiene potencial de toda una joven promesa Podría ser hasta 90 Entonces evidentemente Cuando llegue a la misma media Pues tiraremos de él Vale, aquí ahora mismo voy a poner a Pinto Pero vamos, que Pinto ahí va a desaparecer rápido En cuanto pueda desaparece Lo que estoy viendo es que no tenemos reservas, eh Nos faltan reservas, eh Para completar el banquillo suplente Quizá ahora podríamos buscar algún jugador Algunos jugadores jóvenes Dos o tres jugadores jóvenes Para completar ese banquillo No sé Ahora veremos que nos ofrece el mercado Oferta de traspaso por Fernández Jetson Fernández Sí No lo tengo en venta, pero Si pagan, si pagan bien Me lo pensaré Cayo, vamos a pedir entre 15 y 20 Jetson Fernández Potencial 85 Realmente tiene potencial Para ser el titular del equipo No No voy a negociar No voy a negociar Da igual lo que me paguen No, no voy a negociar Porque tiene potencial Para ser titular Por delante de Gabriel Que Gabriel en teoría Ya está al máximo Bien, partida contra el Belenense Es cuarta jornada De esta Liga Nos Y último partida Antes del cierre del mercado Vamos a la rueda de prensa previa Los aficionados están deseando Ver jugar a Martín Después de su traspaso Desde el Mainz ¿Qué expectativas tienes Respecto a su debut? Pues será bueno para el equipo Espero La llegada de Félix al Benfica ¿Significa que Tomás Tiene dos días contados en el equipo? La voz del Tomás Que está descontento Joder, pues Está jugando El suplente Pero está jugando Y ha marcado ya dos goles Tendré que tomar Decisiones difíciles Hasta ahora lo veis Esto genial Y estáis en una posición ideal Para luchar por la actitud De la Liga Nos De la lata y el equipo Hombre, llevamos tres partidos Pero sí Sí La voz de Tomás Que sube un poco Su moral A ver, entiendo Que esté un poco descontento Porque ha llegado ya a Félix Porque está Boadou Pero bueno Va a tener sus minutos Va a tener sus oportunidades Ha jugado de suplente ya Un par de partidos Y O tres, no sé Y ha marcado dos goles Verdad, ese Benfica Vamos a por la cuarta De esta jornada Y otros dos De Boadou Hola, buenas tardes Soy Padre Ombadou Y llevo siete goles En cuatro partidos De Liga Nos Madre mía, increíble Pero es que McAllister ha vuelto a marcar Otros dos Y ha marcado de nuevo Callum Hudson Y el que no está apareciendo Es Joe Félix Joe Félix ¿Has dado alguna asistencia? Voy a comprobar Si Joe Félix Ha dado alguna asistencia Ya por curiosidad Por saber si está haciendo algo Una asistencia Una asistencia En cuatro partidos Y Boadou lleva Ocho goles Uno será en pretemporada Sí Siete goles En cuatro partidos De Liga Ocho con cinco De valoración Media Liga No me extraña La verdad Es que no me puede extrañar Lo más mínimo Pero es que McAllister Lleva cinco goles En cuatro partidos Es que Es que entre los dos Llevan doce goles Llevan doce goles En cuatro partidos Pues vale Pues vale Quería comentarte Que me preocupa un poco Todos los romanos Que circulan sobre mí Me gustaría pedirte Que me dieras otra oportunidad Para demostrar Que soy el hombre indicado Para este puesto Pues lo pensaré Claro Es que sí Que buen jugador Es que nadie lo niega Es un buen jugador Pero es un jugador Que ahora mismo Pues está por debajo De De Wadu Y está por debajo De Yago Félix Eso sí Eso sí Ya está Es el delante De los centros suplentes Tendrá minutos Saliendo desde el banquillo Marcará goles De vez en cuando Y todos contentos Como eso Pero Aquí Aquí Los informes que han llegado No sé de quiénes son De Thiago Vale Thiago Yaló Cinco y medio de valor Cinco trescientos de cláusula Bueno Takehiro Tomiyasu Un nueve y medio de valor Seventa y cinco de media Vale Mira Thiago Yaló Podría venir Al margen de que ficha Tomiyasu Que tiene más media Podría venir Yaló Simplemente porque tiene una cláusula Por debajo de su valor Es un jugador portugués Además Joven Buen potencial Podría venir Y para completar el banquillo Para tener reservas Podría estar realmente bien Vale Pues ahí queda ese Ahí queda eso De momento Estamos a día 31 No, no, no Espérate, espérate Claro Estamos a día 31 Ya los informes No van a avanzar más Los informes Ya no van a avanzar más Entonces Me tengo que recantar Por un lateral Sin saber la media que tiene Más o menos por el valor Me puedo imaginar Que Maele Es el que más media va a tener Más o menos ¿A por quién podríamos ir? Pues Maxaros Pedro Porro Joaquín Maele Más joven Bueno Lo más joven es Pedro Porro Maxaros Maele parece que es el mejor De los tres En cuanto a valoración media No sé qué media va a tener Sinceramente No puedo saberlo No tengo forma de saberlo Podríamos recantarlo Por la opción joven O por O por la mejor opción Os digo una cosa Tenemos ahora mismo Muchos presupuestos 50 millones No, 30 O sea que teníamos 50 Tenemos 30 millones No, pues tampoco es tanto Si hubiésemos tenido 50 Habría tirado por Maele Pero voy a tirar por Pedro Porro Me apetece fichar a Pedro Porro Vamos a ir a por Pedro También lo sigo Espérate Vamos a negociar con los tres Vamos a ver cuánto piden los equipos Y a partir de ahí decidimos ¿Vale? Porque si ahora a por Pedro Porro Me piden 30 millones Pues evidentemente No voy a fichar a Pedro Porro Tiene 11 de valor 15 millones Yo creo que está bien Además el City Tiene laterales derechos Tiene a Walker Tiene a Cancelo No creo que me ponga muchos problemas Voy a ofrecer 12 para empezar 14, 900 y un 20% 15 15 limpios 15 limpios 15 limpios 15 limpios Pedro Porro Bien Primer acuerdo Vamos con otro Max Aron por ejemplo Y después iremos con Maele Valoraremos lo que me cuesta cada uno Y veremos aquí un pincho de los tres No voy a fichar Aquí no voy a fichar a más de uno Pero Porque ya tenemos a James Que es joven Y si bien uno de estos tres Va a ser otro jugador joven Entonces no tiene sentido fichar a dos Pero para la posición concentrada Por ejemplo Pues sí Podríamos fichar a ese jugador Que además tiene esa clausura Tan bajita De 5 millones Es portugués Joven Puede ser una muy buena opción Arons 10 10 y un 16 10 12 10 12 Me cago Voy a pagar 12 Porque no voy a No parece que vaya a ir a menos Vale 10 12 No 10 12 no 12 15 12 Arons 15 Pedro Porro ¿Cuánto me cuesta más L? Pues 30 si pago cláusula Vamos a ver cuánto sin cláusula Voy a Pagar Máximo 20 18 Vamos a empezar con 15 15 23 Y un 10% Vale Creo que esto está descartadísimo Creo que esto está Descartadísimo 18 No voy a pagar más de 18 No pago más de 18 He dicho que no pago más de 18 18 Eso va a pensar tranquilamente Vale Esto no va a llegar a nada Así que Pedro Porro O Max Arons 15 Pedro Porro 12 Max Arons Mira podemos hacer una cosa El vídeo ya lleva bastante Entonces Voy a dejar que Elijáis vosotros en comentarios Si queréis a Pedro Porro O queréis a Max Arons en plantilla Vale Max Arons o Pedro Porro En comentarios Podéis elegir Quien queréis que sea El lateral derecho Suplente del equipo Y al margen de eso Nos van a sobrar unos A ver Vamos a ajustar el presupuesto Vamos a ajustar el presupuesto A ver cuánto nos va a sobrar realmente Porque esto habrá que poner aquí Más o menos así 29 millones Vamos a quitarle 15 Que podría costar Pedro Porro Tendríamos 14 millones Con 14 millones Me da para fichar a Tomiyasu Y a Yalou No lo sé Y Vanildo Fernández Que no sé qué media tiene Acaba a contrato Vamos a negociar por él Vamos a negociar por los tres centrales Vale Vamos a negociar por los tres centrales Tomiyasu me llama la atención Un jugador japonés Que tiene buen potencial Es muy joven También Me llama la atención Tomiyasu Yalou Pues tiene esa cláusula Evidentemente también Me llama la atención Y después si Vanildo Fernández Es portugués Y acaba contrato Por lo que debería salir más barato Entonces son tres opciones Realmente interesantes Las que tenemos para el puesto de central 8 por Fernández 11 9 9 Valor 10 y medio Valor 10 y medio Ah tío Vendemelo por 9 10 Hay que tener en cuenta Que se lo estamos comprando Al Sporting Vale No se lo estamos comprando A A un equipo de otra liga Tío Acéptame 10 ¿No? Bueno venga Vamos a aceptarle 10 y medio Vale 10 y medio Y Vanildo Fernández Es barato Teniendo en cuenta Que es el valor que tiene 10 y medio Después Yalou Pues cuesta lo que cuesta 5 millones Podríamos fichar a 3 Pues hombre Si ficho a Arons 12 Ficho a Vanildo 10 Son 22 Y ficho a Yalou 5 Puedo fichar a los 3 Así que quizá la mejor opción En vez de fichar a Pedro Porro Es fichar a Arons Que cuesta 3 millones menos Y juntarlo con Ivanildo Fernández O Tomiyasu Que no creo que me cueste mucho más Y además fichar a A Thiago Yalou Creo que sería una buena opción También hay que tener en cuenta Estamos en el último día de mercado Y creo que estábamos con la venta de Vinicius Que son 18 millones De los 18 nos quedaremos 15 A lo mejor Entonces Eso también hay que tenerlo en cuenta Pero ahora mismo En este punto Yo ficharía A Arons Ficharía A uno de los dos centrales Ivanildo O Tomiyasu Y ficharía A Yalou Y ya después Si recibimos dinero de Vinicius Pues nos vamos a por otra promesa Para completar un poco En cuanto a reservas Vale Tomiyasu 10 Que parece esto Que le parece esto al Bolonia 13.700 No pide mucho más Insisto con 10 Insiste con 13.700 Subo Subo a A ver a ver La que estoy liando Subo a 11 Se va a pensar Bueno en pensárselo Sabéis que no tarda mucho Esto tarda una hora Así que voy a avanzar una hora Para ver Que se piensa realmente Que te estás pensando 8 mensajes De que llegan 8 mensajes Vale Vinicius vendido 14.000.000 Nos dan por él Deseando iniciar las negociaciones Oferta por Ferro Alex Pinto no sé qué Tomiyasu 12.200 Y un 15 Hombre Vale De más L 25.000.000 Nos vamos a ir olvidando Vale De este nos vamos a olvidar Y después Tomiyasu 12.200 Y un 15% No, no Hombre Estábamos muy contentos Con Tomiyasu El japonés Pero Estábamos muy contentos Por 10.000.000 11.000 12 máximo Pero no 12 y un 15 No 12 y un 15% Eso ya Eso ya se nos va un poco Cracks A ver No es esto de Pinto lo que quería ver No es esto de Ferro lo que quería ver Eso lo veremos ya en el siguiente episodio Quiero ver Quiero ver Tomiyasu Tomiyasu Quiero negociar Quiero negociar a ver si lo podemos cerrar en 12 ¿Vale? Si lo cerramos en 12 Pues queda eso ahí Y os leo en comentarios Sobre Qué es lo que Os parece mejor para Para el equipo Aunque ahora veis que tenemos un poco más de dinero 12.800 No me apetece pagar 12.800 Tío Voy a pagar 12 Pues voy a pagar 12 Si te lo estoy diciendo Que voy a pagar 12 ¿Por qué no me afectan los 12 desde el principio? Vale 12 millones por Tomiyasu 10 y medio por el otro 15 Pedro Porro 12 Max Arons También ahora tenemos un poco más de presupuesto Por la venta de Vinicius Tenemos 40 millones Entonces podemos permitirnos fichar a Pedro Porro Ahora por ejemplo Si podríamos fichar a Pedro Porro Y fichar a Tomiyasu Y fichar a Thiago Yaló Y no sé Y ya buscaríamos más promesas quizás Para completar el banquillo reserva Como decía antes En fin Yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí Se nos ha ido ya un poco a las manos Se llevamos más de media hora Pero ese episodio de mercado Era episodio Era episodio para hacerlo largo Para tenerlo aquí Todo bien trabajado Y nada Pues espero que os haya gustado este episodio Os leo en comentarios para el siguiente Para ver qué queréis que fiche Y sin más Nos vemos en la próxima Crax Adiós Adiós Adiós